¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Amucia, les saluda Manuel. Pues esta mañana me vengo enterando que el vocalista, o el que era vocalista de As I Lay Dying, Tim Lambesis, o Lambesis, o como fregados quieran decirle, que ya se declaró culpable de intentar contratar a un asesino a sueldo para que matara a su esposa. Así es, el señor este, hace algún tiempo se le hizo buena idea tratar de contratar a alguien para que matara a su esposa, ya que alegaba que no le permitía ver a sus hijos, por cierto adoptados, y le estaba dificultando el divorcio que estaba en proceso. Carayma, en el metal ha habido de todo, pero este cuacho si se llevó las palmas, porque el señor aparentemente, o aparentemente es reconocido que es cristiano, pues que bonita moral, que bonita moral, y fíjese, en nombre de un amor, que es el que aparentemente le tenía a sus hijos, pues decidió practicar, practicar, o tratar de matar a alguien, pero no solamente eso, sino hasta eso, cobarde y collón, el cabrón. Cuando tienes un problema con alguien, si este problema es tan grande, si tú iras tanta, si tu coraje es tanto, pues va, si lo matas tú mismo, no andas ahí contratando a otra persona para que haga tu trabajo sucio. Tremendo mariquita que se dio este idiota. Pero bueno, al parecer le van a tocar, o se enfrenta a la posibilidad de que le toquen nueve años de prisión, de los cuales seguramente por buena conducta, saldrá en menos tiempo, quizás en unos cinco o seis, siete cuando muy tardado. No es un pequeño tiempo, es bastante largo, y le tocará bastante reflexionar sobre lo que hizo. Y pues, si bien se sentía muy machito para tratar de matar a alguien aquí afuera de esa manera, o si se sentía muy malote encima del escenario, vamos a ver qué tan valiente se siente cuando tenga a un negrote por detrás de dos metros que le esté respirando al cuello durante los próximos años. Ahí sí se va a convertir en la putita de eso, le van a servir sus greñas largas, para que se la piense muy bien el cabrón. ¡Caray! Y luego, lo más lamentable de esto es que el tipo se atrevió en un principio, porque lo agarraron con las manos en la masa, el cuate que trató de contratar, y haceso por una cantidad ínfima, mil dólares, que lo trató de contratar para que asesinara a su esposa, resultó ser un policía encubierto, porque ya se sabía que este tipo estaba buscando... hasta era lo suficientemente estúpido como para estar hablando con otra gente y platicándoles sus supuestos planes, o sus planes que estaba haciendo, más bien. Alguien decidió, pues vamos a ponerle un 4, porque eso seguramente lo que le hicieron le consiguieron a alguien, yo te puedo conseguir a alguien, le consiguieron, le dejaron a un policía, el policía fue e hizo su chamba y qué bien la hizo, porque todo lo lograron grabar, todo lo lograron juntar perfectamente para formar un caso bastante sólido y llevar a este tipo a la corte. Pero al principio todavía ya cuando te agarran con las manos en la masa, pues reconoce ya lo que hiciste ya, vayan chingas su madre, ya me agarraron pinche pendejo que me vi, vámonos. Pero no todavía tenía intenciones de defenderse el baboso contra tu abogado y toda la cosa, pero pues ya, ante la cantidad de evidencia que se mostró, pues no le quedó de otras más que decir, pues mejor, mejor sí me declaro culpable. ¡Ay, ay, ay, qué curioso esto! Todavía decía que había cometido estos actos o había planeado o no, no estaba pensando adecuadamente porque el Señor, pues como seguía un régimen aquí de entrenamiento de pesas y todo esto, pues que estaba tomando esteroides y que tenía ira causada a base de los esteroides, cuando tienes ira a causa de estarte sobre, estar inyectando demasiados esteroides y que te afectan demasiado y te causan eso que se llama ira de esteroides, Roy Rage, pues no vas y buscas a alguien que haga tu trabajo por ti, la verdad, él te vuelves como Chris Benoit de la WWE, ese cuate mató a su esposa, mató a su hijo, extrangulándolo, y luego se mató él, colgándose. Eso es estar ya todo lo suficiente como para cometer un acto de locura, eso sí es locura, señores, no estar planeando, buscando y todo esto. Lo más patético del asunto es que tuvo gente que lo estuvo apoyando, fans apoyándolo durante las audiencias, no hay gente aplaudiendo al idiota este. Carajo, hasta dónde llega el puto amor por una banda. La música de estos tipos, Asylum A Dying, pues ya nadie se va a acordar de eso, todo el mundo se va a acordar más de este caso que lo que ellos hicieron, era una banda bastante competente de metalcore, y pues nunca tocó la oportunidad aquí de reseñar nada de ellos, pero tampoco, no lo hubiera yo hecho con disgusto, la verdad, no se me hacían una banda del todo mala, nada extraordinario, pero tampoco, tampoco muy mala, eran decentes. Ojalá, y les sirva esto todavía cuando salga de la cárcel, vamos a darle que le toque la máxima sentencia, cuando salga dentro de nueve años, pues todavía va a ser, este, lo suficientemente joven como para tratar de resumir una carrera musical, que creo que es lo que va a tratar de hacer, porque no sé de qué otra cosa pueda vivir. y pues a ver qué tal lo recibe la fanaticada, ¿no? No sobrará mujeres y hombres que les encante todavía la idea de idolatrar a un imbécil de esta calaña. Es todo lo que tengo que decir por el día de hoy, es un comentario, me lo pidieron mucho, me estuvieron comentando mucho que es lo que estaba haciendo, y pues me parece adecuado, pues poner lo que opinamos aquí. Ya saben, Macer, si les gusta la playerita, muchísimas gracias a Black Wings, los pueden encontrar en Facebook, les voy a dejar ahí el link allá abajo. Nos vemos.